Hola amigos, ¿quieren entrar conmigo a mi casa? Vamos, estamos en el número 54 de la calle Rue de Midi y esta es la puerta de mi entrada Este es el timbre Pero yo tengo las llaves Así que vamos a abrir Vamos al interior Aquí inmediatamente está el elevador Hay que abrirlo Entramos Ahí estoy yo Y vamos al cuarto piso Tengo unos momentitos Veremos que tal me veo ¿Estoy guapo? Un poquito Y no hay número ni otra cosa Nada más es un elevador No hay tampoco música Ni una voz que te dice Está usted llegando al cuarto piso Prepárese Empujamos la puerta Y bueno Solamente hay un Un apartamento por piso Ahí es para el quinto piso El último Y ahí es para el tercer piso El elevador El paraguas siempre hay listo Afuera Y Abro la puerta Y bienvenidos Esto ya lo conocen Más o menos La habitación de amigos El baño Y el apartamento un poco hecho Desmadre hoy Pero todo está igual Bueno Pues este Gusto haberlos visto Y Hasta pronto Chao